hola muy buenas a todos hoy estamos aquí en otro vídeo y vamos a he hecho este vídeo porque quería saber muchas cosas ya recordáis quién es la vez no pues la vez la vez no la vez Lalis Lalis si Lalis es la gacha tu verde esta que todos conocen voy a activar la botonita y bueno este será el último vídeo de Lalis ¿sabes por qué? porque no se le ha venido esto que creo que va a eliminar su canal ¿ok? y tenemos que ir a apoyarla todo lo que están diciendo aquí estoy harta de que youtube se esté haciendo un padre sobre popetor y encima exagera basta que el verdadero youtube vuelva que el verdadero youtube vuelva porque quiero que quiero que esperar 90 días para cambiar mi nombre y no puedo cambiar mi perfil basta no no te vayas no hijos de youtube no es como antes y eso es lo que pasó y bueno el nuevo canal de Lalis lo tienen en este vídeo vídeo de Lalis vídeo en el que Lalis muestra su canal el nuevo canal tiene que el nuevo canal de Lalis es este va a ser muy 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 diferente pero me voy a suscribir a su canal ante este mira pone lo mismo que en el canal antiguo extrañaremos mucho a esta Lalis me cambio mira en este episodio en este vídeo me cambio de canal me cambio de canal me cambio de canal me cambio de canal en este vídeo y el canal se borrará en 3 días ahí sale un vídeo de de google me parece injusto que borre su canal pero que podremos hacer no sé a ver como veis ya hemos llevado 99 likes ya tenemos 99 suscriptores y aquí están las cosas y bueno ver este vídeo es muy importante verlo y ver este vídeo también y bueno eso es todo chau